¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la teleaudiencia de Venus Media. Nos encontramos en la Expo Mariano Roque Alonso en el pabellón europeo. En el marco del lanzamiento de esta campaña justa y necesaria en nuestro país, estamos hablando de la campaña Basta de Dengue. Y para eso tenemos el honor de tener al Dr. Héctor Castro acá con nosotros. Él nos va a comentar mejor en qué consiste toda esta campaña y este movimiento social también que pide, ¿verdad? Basta de Dengue. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Yo me siento agradecido con ustedes porque se acercaron hasta aquí. En realidad, esta situación que queremos generar es, sobre todo, para crear conciencia de que no por haber muchos casos de Dengue tendríamos que relajar nuestras fuerzas en relación a prevenirla. El Dengue es una enfermedad que tiene una evolución impredecible y que muchas veces tuvimos situaciones que lamentar. Y eso no queremos que ocurra con nuestras familias. Yo tuve Dengue, mi familia hubieron, mi madre, mis hermanos, mi hermana, mi cuñado tuvieron Dengue. Entonces, yo puedo decir que viví una situación también bastante difícil porque sabiendo lo que es el Dengue, una enfermedad que puede transcurrir desde una cuestión sin síntomas hasta llevar a la muerte, es una situación realmente en ese momento de mucha preocupación. Entonces, hoy día, esta convocatoria que tomó como iniciativa el FUNSEI, que es una fundación de centros de estudios infectológicos de la Argentina, con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y la Sociedad Paraguaya de Infectología y de Medicina Interna, estamos nosotros queriendo impulsar, crear otra vez conciencia en cuanto a la prevención. Es así, doctor. Sabemos también que van a hacer un movimiento en redes sociales utilizando este hashtag. ¿A qué apuntan, verdad? Al también, bueno, dejar un poquito de lado las charlas y todo eso y también involucrar a los jóvenes en la utilización, verdad, de las redes sociales. Tal cual. Lo que nosotros pretendemos como gremio científico es que la población activa, que es la población más joven, nosotros queremos que se empoderen de esta situación en el sentido de que también compartir mensajes, basta dengue, es el hashtag, pero detrás de esto va desde consejos, situaciones que, por ejemplo, pueden servir como medidas de prevención, como alertas, como mensajes de testimonios, de tal manera que los jóvenes que representan la población mayormente afectada tengan en cuenta que esto, por más de que sea frecuente, nunca debe ser normal. Esto es muy importante. Nosotros con ustedes, con las redes sociales, que sabemos que tiene un impacto altísimo, queremos que todos y cada uno de los paraguayos tengan esa conciencia de prevenir esta situación que puede ser lamentable. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en esta nota y felicitaciones también a usted y al gremio científico por apostar una vez más a elevar una causa y sobre todo generar acciones a partir, bueno, de este problema social que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes y le invitamos a todos los jóvenes para que nos apoyen a través de sus cuentas en las redes sociales con Basta Dengue y tratemos de prevenir algo que en algún momento puede ser fatal o lamentable. Hagamos eso, hagamos causa común, Basta Dengue. Muchas gracias. Es así, Basta Dengue y nosotros volvemos a estudios con más música. Bien, mira tu radio.